honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da Dios mío te damos gracias en estos momentos por tu grande amor y tu grande misericordia te damos gracias en esta oportunidad porque de seguro que tu vas a hablar a nuestras vidas así como solamente tu sabes hacerlo en este momento Dios mío solamente me queda decirte sírvete de mí Señor en esta tarde podamos experimentar tu poder podamos Señor sentir el toque de tu mano allá en lo profundo de nuestro corazón en las fibras más íntimas de nuestro ser y que podamos en esta tarde salir de este lugar bendiciendo y glorificando tu nombre en este momento Dios mío obra con libertad haz la obra que te has propuesto en este día todo te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo gracias Dios mío aleluya pueden tomar su asiento y vamos a meditar en la palabra del Señor posiblemente alguien se pregunte y diga el hermano Rodríguez nos hizo una invitación para poder hablar algo acerca de o referente al día de las madres posiblemente alguien se pregunte y diga que el hermano Rodríguez también celebra los cumpleaños el día de las madres el día de la navidad quiero decirle una cosa si es por tal de alcanzar un alma perdida si es por tal de hablarle a los matrimonios si es por tal de que la familia se una voy a hacer muchas cosas que le parezcan raras a muchos lo más importante es que hagamos lo que Dios nos manda hacer hay muchas cosas con las cuales yo no voy pero voy porque es necesario que vaya por el bien de la obra del Señor así es que como yo no soy el único que puedo dirigirme en mi vida cristiana sino que muchos más estamos envuelos entonces hay que buscar que es lo que mejor conviene aunque mi manera de pensar o de actuar tenga yo que hacer a un lado las cosas como yo quisiera porque lo más importante es que hagamos la voluntad de Dios así es que en esta tarde Dios nos ha reunido con un propósito y vamos a aprovechar esta oportunidad y por esta razón tomé este versículo Éxodo capítulo 20 y en el verso 12 donde Dios habla y dice honra a tu padre y a tu madre honra a tu padre y a tu madre yo quisiera que por un momento usted meditara conmigo de la importancia que tiene delante de Dios el padre o la madre aquí en la tierra a Dios le preocupa que el hombre o la mujer honre a su padre y a su madre ahora por qué razón es que a Dios le preocupa que el hombre o la mujer honre al padre y a la madre es que Dios está buscando guardar su reputación Dios está buscando guardar su imagen la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios varón y hembra los creó a su imagen Dios es el padre, es el creador de todas las cosas pero a nosotros nos ha dado el privilegio también de que nos multipliquemos Él podría seguir dando a vida a los hombres de alguna manera pero sin embargo a Él le ha placido que después de formar al primer hombre y a la primera mujer de ahí en adelante dice ahora los bendigo y ahora les doy la autoridad la libertad para que se multipliquen y para que llenen la tierra entonces a Dios le conviene a Dios le preocupa que el hombre y la mujer honren a su padre y a su madre y por ello lo pone como uno de sus mandamientos honra a tu padre y a tu madre ¿por qué? porque nosotros somos la imagen de Dios entonces Él como padre se refleja en nosotros como madres o como madres y por lo tanto Dios establece que el hombre y la mujer hermanos honren a su padre y a su madre porque Él está buscando cuidar su propia reputación porque quiere que nosotros reconozcamos nuestra responsabilidad como hijos por ello es que Dios nos manda y dice honra a tu padre y a tu madre porque de esa manera Él puede ser presentado entre los hombres no sé si me estoy dando a entender en esta tarde yo quisiera que por un momento meditamos y quiero decirle no va a ser un día dedicado a la madre nada más sino que también vamos a tocar al padre vamos a hablar en sí del padre y de la madre porque no podemos nosotros hacer acepción si se habla de la madre se habla del padre ahora es bonito que nosotros dediquemos un tiempo para el padre y para la madre que si nos inclinamos un poquito hacia la madre gloria a Dios pero sin embargo es necesario que toquemos también un poco para que el padre también se dé cuenta que tiene algo de parte de Dios y ese algo es que Dios da una orden y dice honra a tu padre y a tu madre si nosotros buscamos mirar a Dios en el padre y en la madre lo podemos encontrar yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no hemos tomado en serio el papel de hijos para con nuestros padres yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no hemos tomado en serio a la persona que está como compañera nuestra ya sea el hombre como esposo o ya sea la mujer como esposa porque no solamente se habla al hijo para que honre al padre o a la madre sino que también no solamente esperaré yo que mis hijos honren a mi esposa no solamente esperaré que mis hijos honren a mi esposa como madre sino yo también como esposo debo honrarla a ella como madre muchas veces los hijos pueden honrar a la mujer como a su madre pero el esposo la está deshonrando y no le da el lugar de madre que debe de tener por lo tanto cuando dice honra a tu padre y a tu madre también los esposos podemos tomar un poquito de ahí y decir vamos a honrar a nuestras esposas como a una madre para que los hijos le honren para que yo le dé la honra también y para que todo salga bien y en todo el nombre del Señor sea glorificado ¿estamos entendiendo? Gloria a Dios ¿Cómo es que Dios hermanos busca reflejarse entre los hombres? déjeme decirle que los padres siempre cuidan de nosotros todos los que estamos aquí algunos jóvenes algunos ya de una edad media y otros ya casi entrando a la ancianidad pero todos nosotros fuimos niños un día y todos nosotros un día dependimos de nuestra madre dependimos de nuestra madre de nuestro padre por mucho tiempo esta es una de las preguntas que les hago yo a aquellos que no quieren perdonar a sus padres por alguna cosa que les hayan hecho y les digo siempre hasta que edad usted se recuerda o desde que edad usted se recuerda de lo que pasó en su infancia les pregunto y les digo desde que edad ustedes se recuerdan de su niñez y me dicen hermano yo creo que de 6 años en adelante de 5 años en adelante y le digo y antes de eso que sucedió hermano yo no se nada yo no se que sucedió antes de eso y le digo y si tu madre o tu padre te hubieran dejado en medio de un camino solitario que hubiera pasado pues yo creo que me hubiera perdido me hubiera accidentado y si tu padre o tu madre te hubieran dejado el cuchillo que tomaste cuando te ibas arrastrando en el piso todavía pero como llegó la madre a tiempo o el padre a tiempo y te quitó aquello cuando estabas a punto de tomarte algún líquido que podía envenenarte cuantas cosas nosotros ignoramos y por cuantas cosas nosotros podemos ahondrar a nuestros padres por cuantas cosas podemos darle gracias a Dios y de cuantas cosas nosotros podemos estar agradecidos para con nuestros padres yo creo que los que estamos aquí en esta tarde Dios va a estar hablando a nuestro corazón y los que aún tenemos nuestros padres vamos a buscarlos más y yo creo que vamos también a ser mejores padres para con nuestros hijos de manera que Dios nos habla en esta tarde y nos enseña como Él quiere reflejarse entre los hombres en esta tierra mis padres velaron por mí con lo poco o lo mucho que tenían pero ellos velaron por mí ahora hemos llegado a conocer la vida cristiana hemos llegado a conocer la providencia de Dios ahora podemos decir con libertad yo dependo de Dios si pero hubo un tiempo que tú dependiste de tu padre y de tu madre de manera que ellos velaron por ti hubo un tiempo cuando tú dependiste de tu padre y de tu madre ahora puedes trabajar ahora puedes sostenerte por ti mismo pero hubo un tiempo cuando ellos proveyeron para lo que tú siempre necesitabas hubo un tiempo en el cual yo fui defendido por mis padres de lo que pudiera sucederme vestí calcé comí por mucho tiempo y nunca me preocupé que precioso es mirar aquello como hay sentimientos en el corazón de una persona para poder velar por sus hijos para poder proveerles del vestido para poder proveerles de comida el padre o la madre más malos buscan que sus hijos coman buscan que sus hijos vistan buscan que sus hijos calcen como se parecen a Dios esos padres tu hermano amigo amiga que estás aquí cuando sientas que tus hijos tienen necesidad de ti y que estén buscando la provisión para ellos no lo hagas quejándote hazlo con gozo porque estás presentando a Dios en la provisión de lo que tus hijos necesitan Dios provee a todos pero los padres toman un lugar privado podríamos decir en la familia y son los que Dios les da autoridad les da libertad y les da un sentir de responsabilidad para que sean los que traen lo necesario a su casa aún en los animalitos vemos eso de manera que Dios nos ha dado ese sentir esa libertad y por lo tanto nosotros debemos de estar gozosos en este día cuando nosotros vemos la necesidad de estar bajo la autoridad de nuestros padres ahí podemos nosotros ver como se parece el padre a Dios como se parece la madre a Dios porque delante de Dios es necesario estar bajo esa autoridad con Dios de manera que nosotros es importante que nos demos cuenta que delante de Dios nosotros debemos estar sujetos a su autoridad y que de nuestros padres nosotros recibimos esas exhortaciones y que necesitamos nosotros también someternos a esa autoridad y como padres nosotros es importante que también nosotros tengamos esa autoridad sobre nuestros hijos para que aprendan ellos a tener temor de Dios de otra manera no estaremos presentando a Dios como Él lo demanda recuerda el mandamiento del Señor honra a tu padre y a tu madre honra a tu padre y a tu madre estamos entendiendo hasta ahí vayamos a una escritura en el libro de los proverbios en el capítulo 31 y vamos a meditar en algo muy precioso proverbios capítulo 31 ya lo tenemos proverbios capítulo 31 verso 28 y verso 29 miren que preciosa es la palabra de Dios se levantan sus hijos se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba dice que a la mujer virtuosa o sea este es el ejemplo perfecto de la mujer a la mujer los hijos deben de bendecirla deben de llamarla bienaventurada y también su marido debe de alabarla ahora si voy a hablar un poco acerca de la mujer ojalá que podamos entender los que estamos aquí porque aquí participamos todos quiero decirle que la madre comienza a trabajar un terreno voy a hablar en el término del agricultor del campesino cuando un terreno se quiere trabajar y hay solamente espinos hay solamente bosque hay solamente piedra el campesino comienza a cortar el bosque comienza a sacar las piedras a la orilla y así trabaja año con año cada año sacando más a medida que mete el alado las piedras salen una vez más y vuelve a sacarlas a la orilla hasta que al paso de los años aquel terreno está suave para trabajarse ya parece que nunca existió maleza en aquel lugar parece que nunca hubo piedras en aquel lugar es que alguien estuvo trabajando ese terreno y ahora lo vemos con fruto ahora lo vemos dando cosechas abundantes y aquí quisiera poner un ejemplo ¿cuántas mujeres que están aquí tienen suegra? que poquitas ¿las demás no la quieren o qué? ¿cuántas tuvieron suegra? a ver levanten su mano las que tuvieron ya no la tienen gloria a Dios quiero decirle que si usted tuvo problemas con su esposo la suegra no tiene la culpa yo creo o a poco sí porque a veces tiene la culpa también pero ya no estamos tomando en cuenta esas cosas lo importante que quiero hacerle notar a veces así como el campesino que comienza a limpiar de bosca aquel terreno así como el campesino comienza a sacar las piedras de aquel terreno y al paso del tiempo el terreno da fruto el terreno da bastante cosecha así también sucede con aquella madre que tanto trabaja en el hogar con sus hijos y nunca se imagina que un día cuando ya ha visto realizado su sueño viene alguien y le roba a su hijo no se le ha puesto a pensar usted en esto lo único que vio es un joven hermoso ha puesto ahí vio un joven que le gustó y dijo este me lo llevo cuéste me lo que me cueste y llegó el momento que estaba en el altar casándose y diciendo si, 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 si lo acepto y se lo llevó pero no se dio cuenta que una mujer lloraba y si lloró cerca de usted en mi caso le hizo no se daba cuenta porque estaba llorando estaba llorando porque le estaban llevando a su hijo nada le había costado a aquella mujer si apenas hacía seis meses o un año que lo conocía y de pronto se lo lleva y aquella mujer se queda y en ocasiones le dice la madre a hijo sabes que esta mujer no te conviene esta mujer no es bueno que te cases con ella espérate un poco estás muy tierno mira no tienes experiencia diviértete un poquito más no es conveniente todavía es que no quisiera que le robaran la cosecha no quisiera que se llevara lo que tanto trabajo le costó mi madre tenía cinco hijos varones todos usaban pantalón de mezclilla para lavar a mano eso hay que ver a una mujer lavando a mano los pantalones de mezclilla por años y años lavando pantalones de mezclilla a mano la veía yo venía de lavar con sus manos blancas acá por el lado de la parte de arriba de la mano se notaba las manos blancas de tanto tallar aquellos pantalones como luchó mi madre como sufrió mi madre cinco hijos varones y muy pronto le quitaron uno le quitaron otro y otro y otro y se los quitaron todos ahora pero se tomará en cuenta aquello posiblemente usted diga ¿qué me interesa mi suegra? ah pero para allá vas también aleluya 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 muy pronto vas a pagar también y vas a entregar la mercancía porque aún la Biblia dice por la hora que nunca te vas a volver a ser un día un día levantamos a alguien por ahí ya no quisimos dejar de ir para ningún lado y un día nos van a levantar a nosotros también lo que tanto nos da y a veces no queremos yo no sé si usted me está entendiendo lo que le digo hay que apreciar aquella mujer trabajó desde que la criatura estaba pequeñita y sin embargo no se le agradece en ocasiones hay esta mujer como se mete en mi vida oiga le importa a la suegra en ocasiones a veces que la suegra le daba buen alimento a sus horas era una mujer que estaba acostumbrada desde que estaba niño a darle su comida le sabe todos sus gustos y de pronto se casa el hijo y allá le van dando después que se mete el sol le dan la comida pues llega la suegra y ve aquello y dice pues me meteré a hacerle algo aquí a mi hijo y la esposa dice ay mujer tan metida como no se quita no como no le hace su comida tiempo y aún más temprano que la suegra para que venga la suegra y lo pregunto a mi hijo le diga hijo ya comiste si mamá si tu me dabas a las 3 de la tarde esta mujer me esta dando a la 1 de la tarde no entiende lo que le estoy diciendo porque hay que considerar lo que la mujer trabaja lo que la mujer sufre para eso hay que sufrir uno con sus hijos cuantas mujeres tienen hijos aquí varones a ver levante su mano va a entregar un día de estos también y ah como lloran cuando se descasan los hijos y yo no sabía porque lloraban tanto las madres y ahí los ven todavía la mujer va saliendo de la iglesia con una sonrisota y se va ya subiendo al avión para la luna de 10 con una sonrisa y diciéndole adiós a toda la gente y la madre que se hace pedazos le llevó ya el pichón del gavilán ya sin instante ya este es el momento para cuando le duele el corazón y la gloria va a dos bolsa que hace que no a sus hijos ojalá que sepa apreciar a ese hijo ojalá que sepa apreciar a la suegra hija mujer acuérdate de mi mamá escríbale mañana y dile que hace 17 años le quitaste a su hijo aleluya que bendición te llevaste y usted que está aquí que tiene su suegra hoy que se regrese a su casa hágale una carta y recuérdele todo esto y dígale como habrá usted de haber trabajado con este hombre si yo batallo tanto si yo que apenas tengo 10 años con él hay veces que ya no lo aguanto ahora usted que fueron más de 20 años bueno háblele escríbale y dígale ¿sabe qué? no sé pero desde el día de ayer para acá yo empecé a sentir algo muy bonito por usted ¿cómo que la comprendo más? ¿cómo que la entiendo más? ¿sabe que por eso las familias no se unen por eso las familias se separan porque no sabemos valorar lo que cada uno ha sufrido lo que cada uno ha batallado ojalá ojalá que en esta noche nosotros podamos entender estas cosas ¿estamos entendiendo? ¡amén! gloria a Dios hermanos vamos a ver algo muy importante cuando nosotros crecemos nos valemos por nosotros mismos y nos olvidamos de la madre aquí hay hombres que tienen su madrecita ¿cuántos tienen su madrecita? a ver levanta su mano ¡amén! ¡amén! sabe que somos muy ingratos ¡amén! muy ingratos vivimos tan felices que no digo por días por semanas por meses y aún a veces por años nos olvidamos de ellas quiero decirte que precioso es cuando aquella mujer que tiene a su hijo pequeñito de meses y que ese hijo comienza a arrastrarse en el piso y como cuando lo mira que ya sus piernitas están fuertes y lo levanta y comienza a darle pasitos de la mano con esa ternura con ese cuidado y yo digo ¡ay madrecita! si hubieras sabido yo creo que no me enseñas a caminar porque un día me ibas a ver salir de tu casa y no volver más hace ya bastantes años que mi madre me vio salir aquella madre que un día nos enseñó a caminar un día nos vio partir si nos vio pero un día nos vio partir acuérdate por un momento que un día fuiste un niño fuiste una niña que no podías caminar y ella te enseñó a dar tus primeros pasitos y un día te fuiste ahora nos hemos acordado de ellos les hemos hablado les hemos escrito meses pasan los viejos allá usted cree que no les hacemos falta si les hacemos falta muchos les hacemos falta pero a veces nosotros somos tan felices bueno es que estoy ocupado en tantas cosas si nos ocupamos en el trabajo y nos olvidamos de la madre o del padre nos ocupamos de arreglar el carro cuando estamos dejando que un corazón se acabe allá nos ocupamos de tantas cosas y un día la madre y el padre vieron por nosotros vuelvo a repetir puede haber alguien aquí que me diga yo soy un campeón olímpico porque corro en las en las competencias si pero no te olvides que tu madre te enseñó a dar los primeros pasos y ahora saliste para correr para ser un campeón sin embargo aquella mujer te enseñó a dar tus primeros pasos cuántas veces ya como adultos nosotros los varones nos asustamos porque oíamos que la madre iba llegando a abrir la puerta donde nosotros dormíamos o donde nosotros estábamos cambiando de ropa ¿verdad? nos estamos asustando cuando la madre entra y le decimos no mamá me estoy cambiando no entre ahorita ándale si te vio bien desnudito no te recuerdas ¿verdad? no, no te acuerdas pero te vio bien desnudito y te baño y te limpio y te acostaba y te levantaba las piernitas y te echaba tu talpa y vámonos pero como cambiamos a eso me refiero como es que cambiamos como que pronto comenzamos nosotros a olvidar esa comunicación con la madre como que pronto nosotros nos vamos desligando de ese calor de la madre la pregunta es ¿la madre extrañará cuando aquel pequeñito se le va escapando? ¿cuántas madres que están aquí pueden decir en su corazón hubiera querido que mis hijos nunca hubieran crecido eran tan bonitos eran tan lindos los cambiaba todos y me los llevaba donde quería todo lo que yo les decía que hicieran eso ellos hacían como quisiera que nunca hubieran crecido y gozarme con mis hijos daré una pregunta a nuestros padres no habrán sentido lo mismo que bueno para los hijos que están aquí que sus padres están aquí yo como quisiera que mi padre y mi madre estuvieran en este momento tengo aquí para hablarles con el corazón a su corazón que precioso que precioso para los que tienen su padre y su madre aquí que pueden salir en esta tarde y correr inmediatamente y llegar a ellos y decirle madre he entendido algo que nunca había meditado yo fui un niño yo fui una niña que tú me tuviste por muchos años tan cerca de ti y sin embargo ahora estoy tan lejos de ti tú siempre me querías tener contigo ese era tu anel sin embargo ahora como que yo no quiero estar contigo porque me alejo tanto de ti me olvido tanto de ti yo sé que Dios está hablando a muchos corazones porque si me está hablando a mí yo creo que muchos corazones que también Dios está hablando en este momento cada uno de nosotros que hemos tenido una madre déjeme preguntarle habrá platillos más sabrosos que los que nos preparó nuestra madre cuando niños no no lo hay hermanos y a mí solamente me daban frijoles con pedazos de tortilla adentro y metía toda mi manita ahí sacaba los puños de frijoles y me los llevaba a la boca y con todo y mano me los quería comer y estilaban el caldo de frijoles por mi mano hasta el codito y me llenaba todo el pecho del caldo de frijoles esos platillos se hacen muy preciosos muy sabrosos hermano no hay comida más sabrosa que aquella que nuestra madre nos daba y nos preparaba con amor sin embargo ahora parece que ya hay platillos más sabrosos porque paramos en cualquier restaurante y nos metemos a comer y nos saciamos y hay una madre por allá que bien quisiera que le invitáramos que bien quisiera tener a lo que sea para sus necesidades más apremiantes pero a veces me olvido de mi madre cuando ella por muchos años nunca se olvidó de mí comí lo mejor sin pagar y ahora como lo mejor pagando pero me olvido de aquella mujer que por muchos años me sentó en su mesa o si no teníamos mesa en sus piernas si no teníamos la oportunidad de sentarnos en sus piernas nos sentaba hasta en el piso con las piernitas abiertas y con el plato en medio de los pies y ahí nos gozábamos como a mi hijo hasta que se sacie quiere más y nos estaba drogando y ya nosotros decíamos que no moviamos la cabecita que no y la mamá quería tenernos bien gorditos pero ahora como la tenemos a ella si nos enfermábamos corría inmediatamente que le pasa a mi hijo a veces le decía al médico no es nada mujer es un cólico que tiene tu hijo pero es que a mi me preocupa ahora a veces nuestras madres están con cáncer a veces están con diabetes están con artritis están con tantas enfermedades pero como nosotros estamos sanos como a nosotros no nos duele nada nos olvidamos de aquella anciana de aquel anciano como necesitamos aprender en esta tarde de parte de Dios los que velaron tanto por nosotros parece que hoy no nos merecen que velemos un poco por ellos los que tanto nos cuidaron parece que ahora no nos merecen que les cuidemos esos pocos estamos entendiendo cosa curiosa al padre más malo a la madre más descuidada le preocupa donde están sus hijos y hay madres tan celosas de sus hijos que si no los ven a los cinco minutos corren a buscarles y no están quietas hasta que los encuentran y los traen les preocupa a sus hijos constantemente los están revisando que no se vayan a salir a la calle que no los vaya a atropellar un carro que no se los vayan a robar aunque a veces son los muchachitos más feos de la vecindad feos con toda la mano ni quien se los vaya a llevar pero le pasa a la mamá lo que a la cuerva verdad que pasa diciéndole a la zorra más vistos los hijos míos y le dice como son uy son los hijos más hermosos que jamás hayan visto y la zorra se había encontrado con ellos pero dice no entonces no son los que me comí porque los que me comían eran prietos y feos dijo ay te comiste de esos hijos es que para ella eran preciosos y a la madre aunque tenga sus hijos feos para ella son los más hermosos y no quiere dejarlos solos ni un momento y ahí es donde Dios hablaba a mi corazón en esta tarde y me decía tu madre te cuidó tanto que nunca te dejaba solo un momento si te perdías por un momento te buscaba y donde te encontraba te traía su corazón se había apaciguado ya porque estaba exaltada buscando a su hijo pero Dios me hablaba en esta tarde y me decía pero tú te has preocupado por tu madre ella siempre se preocupaba por ti y tú parece que no tienes sentimientos parece que no te preocupa parece que no te importa pero me dice no te preocupes sigue como vas que muy pronto vas a estar en la misma condición eso sucede con cada persona hoy es tiempo los que tenemos la oportunidad de mejorar esa área de nuestra vida yo le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de hablar verdades que suceden en mi propia vida a mi la gente me pregunta y me dicen a veces hermanos predicadores hermano que es lo que usted predica que mucha gente quiere lo único que le predico es lo que dice la palabra de Dios y le hablo de las experiencias que pasamos cada uno de nosotros porque ahí está la verdad de todas las cosas cuando sacamos las experiencias que estamos viviendo y entonces las ponemos a la luz de la palabra nos damos cuenta como estamos fallando delante de Dios Dios está hablando en esta tarde de una manera muy especial a mi vida y muy especial a tu vida en esta tarde yo quisiera preguntarte y escúchame bien tú fuiste la hija número tres en la familia o fuiste el hijo que nació primero o eres la hija que nació al último en tu familia yo lo sé no he de ser la única hija el único hijo pero una cosa si te voy a decir que tu madre y mi madre fueron como un guardia que estaba a la entrada a este mundo y podían habernos negado la entrada y podían habernos apretado el cuello a no dejarnos pasar hasta habernos muerto aún en su vientre sin embargo cuando yo llegué a este mundo hubo una mujer preciosa que le dio la entrada a este mundo muchas otras mujeres me di cuenta yo que para no dejar entrar a sus hijos a este mundo hasta con ladrinos se pegaron en el vientre y así mataron a sus hijos en el vientre nuestra madre es aquella mujer que estaba de guardia aún el padre no podía estar ahí la madre sabe cuando hay una vida en su vientre antes de que el hombre siquiera se dé cuenta y la madre puede escondidas tomarse algún brebaje que les dan por ahí para que aquella criatura muera y para que la arroje antes de tiempo sin embargo yo le doy gracias a Dios porque a la entrada a este mundo me tocó de guardia una mujer que con gozo me dio la entrada a este mundo que no me privó de la entrada a este mundo sino que con gozo me recibió y me dice pasa conoce este mundo vive en él pero ahora yo quisiera saber cómo está ella aquella que me dejó entrar aquella que no me privó de la entrada a este mundo en ocasiones parece que nosotros más bien quisiéramos que ya se fuera de este mundo para que no esté dando problemas posiblemente digamos yo no pienso eso yo no digo eso pero a veces nuestras acciones aparecen como si realmente quisiéramos que no estuvieran estornando no está entendiendo nuestros labios pueden decir una cosa pero nuestro corazón y nuestras acciones pueden estar demostrando otra cómo estamos en esta tarde obrando para con nuestra madre aquellos que tenemos madre todavía en este viaje tú que no tienes madre ya que tu madre ha partido que ya está allá en aquel nivel espiritual donde ya no podemos entrar tienes tiempo de darle gracias a Dios por aquella madre que te dio que no te privó de la entrada a este mundo si tu madre te trató mal que esperabas de una persona que no conociera de Dios yo muchas veces he dicho mis hijos dos de ellos nacieron cuando yo no conocía las cosas de Dios y llegaba yo embriagado y ellos me veían estando en su punita y yo los veía inquietos cuando yo los miraba ahogados de licor y yo digo de puro milagro estamos viviendo nosotros con padres en vicios completos en el hogar donde se peleaba el padre y la madre y nosotros allá a un lado que bien nos podían caer encima y ahí nos hubiéramos acabado sin embargo aquí estamos es un milagro porque que podíamos esperar de un hombre y una mujer que no tiene temor de Dios cualquier cosa sin embargo aquí estamos en esta tarde dándole gracias a Dios hermanos los que tienen hijos las madres que tienen hijos por cuánto tiempo tienen que andarlos cargando cómo duele la mano izquierda o la mano derecha verdad cuando se carga aquel muchacho barrigón por tanto tiempo verdad lo de muchacho barrigón lo digo por usted que ya está grande no por los pequeñitos están ahí ya se los dirá alguien a su tiempo si el señor no viene antes pero lo del muchacho barrigón y pesado y gordo se lo digo por usted cómo le empezamos el amado a la mamá cuando tenía que salir hacer algún trabajo ya no digamos los que vienen de un pueblo allá va la mamá con un muchacho aquí que aunque sea solo de frijoles negros de Guatemala pero si bien gordote allá va con el muchacho aquí y acaba con el cántaro de agua en la cabeza y acaba con el balde de la masa en la otra mano y quedaba por cuánto tiempo nos cargaron aún ya de gratis ya podíamos caminar pero nos hacíamos los que no podíamos y queríamos ir abrazados no se recuerda cuando se quedaba paradito y no caminaba y empezaba a llorar hasta que la mamá decía te dejo solo pues se quedaba vaya el muchacho amarrado ahí entiende y la muchachita también y no se movía de ahí hasta que la madre dice pues no lo puedo dejar venga pues muchacho este ahí lo lleva y ahí va muy contento por cuánto tiempo te cargaron y sabes qué ahora a veces hasta nos estorban los niños que no queremos cargarlos siquiera a la barca a comer si hay no es que mi madre es tan enfadosa hay quienes piensan así ay es que mi madre no entiende no nos entiende se mete nuestras pláticas si y que cuando tú te metías en las pláticas cuando estaba platicando tu mamá y llegabas con tus cosas de niño o de niña y te metías en medio a dar información ahí dejabas en vergüenza a la mamá ah no pero ahora nos quejamos porque la viejita se mete en las pláticas es que la olvidamos la ignoramos como ya está grande verdad solo nosotros los que entendemos vamos a entrar en la plática y no la tomamos en cuenta de decirle mamá qué opina usted de esto mamá cómo ve mire de lo que estamos platicando aquí a veces se lleva la mamá al parque se lleva a pasear por ahí allá está la pobre viejita debajo de un árbol por ahí mirando a lo lejos y acá las compadres y las comadres y los amigos y las amigas pero con una plática muy amena y la viejita por allá mamá llévese los niños a darles una vuelta por allá hay que creer de los ojos en lugar en lugar que le dijeran siéntese mamá vamos déjeme servirle y platíquenos algo allá de cuando usted era joven cuéntenos si lo que quieren los viejitos es platicar lo que ellos vivieron pero ahora parece que ya nadie le interesa eso allá en mis tiempos todavía a uno le interesaba y se acercaban a los viejecitos en las esquinas o a las mujeres ancianas y nos contaban que la tía quien sabe que y que la casa aquella era de don fulanito pero ahora ya en el tiempo les dan de eso ¿entiendes lo que le digo? ¿qué me va a entender? ¿me están entendiendo? ¿cuántos tiene su mamá todavía y su papá a verle a la mano? bájale ¿cuántos la tiene cerca? saliendo de aquí se va a ir inmediatamente a ver a sus papás si los tiene lejos aunque no esté en el servicio de las hijos se le va inmediatamente y se pone a hacer una carta donde le ponga todo el corazón ahí porque ahorita está calientito mañana o pasado ya se me olvidó el mensaje y de ahí en adelante póngase eso como una tarea que constantemente va a estar inscribiendo a su mamá ay pero si no tengo dinero ¿qué mandarle? pues ¿cuánto ha tenido? siempre está igual mamá yo no te he escrito porque no tenía dinero pues hijo ¿cuánto me has dado? si siempre me tienes así aunque sea mandarle una cartita para saber de ti aunque sea mandarle una cartita pero sabe que ni nos costaría ¿qué nos costaría? cinco dolaritos en México cinco por tres quince ya se puede ir a tomar una Pepsi Cola a la viejita y a la tienda de la esquina ¡Aluya! pero ¿sabe qué? acá se nos va en el VCR y en la televisión a color y tantas cosas en el carro ahora voy a cambiar de carro y tantas cosas y allá los viejos hermanos ¿cómo están pasando? qué bueno que Dios nos está acordando ahora de ellos ¡ah! pero si Dios no nos acuerda nosotros no nos acordamos por eso amo a Dios porque me habla a lo profundo de mi corazón y me enseña me habla y me dice lo que soy y sabe que solamente Dios me puede gobernar y solamente Dios me puede hacer reconocer ¡ah! porque si me dice usted hermano casi le digo ¿y su mamá cómo está tan bien? pero cuando Dios me habla me habla tan bonito me habla tan profundo y me enseña de una manera que no me queda más que decirle gracias Señor porque tú tienes cuidado de nosotros le voy a decir algo más cuando usted era niño cuando usted era niña ¿cómo la arreglaba su mamá? le ponía los moñitos por acá le hacía el chonquito por acá ¿verdad? le ponía los vestiditos así con muchos arreglos y ahí lleva a la muchachita ¿verdad? ¿cómo la arreglaba y donde quiera que se encontraba las amigas le decía mira mi hija es la última que tuve mira esta es mi hija mira este es mi hijo y donde quiera le decía ah que bonito tu hijo que estuviera pero pero ah que bonito tu hijo mira nada y ahí sí mira y comenzaba a hablarle de su hijo nunca se avergonzó de nosotros pero ¿sabe qué? y aquí nos va a dar duro el Señor cuando empezamos a ir a la escuela a veces nos daba vergüenza que nos vieran con aquella mamá con aquel papá porque el papá venía todo sucio del trabajo y era el bañil ¿verdad? a mí era el que cargaba el bote de la cabeza y ahí andaba del bañil y como teníamos amigos que vivían bien amigas que vivían bien nos daba vergüenza algunos que vieran a nuestro padre porque era un trabajador del campo o era un hombre en una compañía y a la mamá porque como trabajaba tanto a veces no tenía tiempo de arreglarse como las mamás de nuestros amigos y a veces allá adentro como que sentíamos y para qué viene mi mamá hasta acá por mí o para qué se acerca hasta acá porque no se mantiene por allá lejos pero ¿sabes qué? ella siempre nos presentó a sus amistades nunca se avergonzó de nosotros al contrario a toda la gente le quería hablar de su hijo de su hija y por qué nosotros nos hemos de avergonzar aunque ya estén viejitas o viejitos sin embargo es necesario que nosotros respondamos a todo aquello que ellos hicieron por nosotros ¿te acuerdas como cuantos años dependiste de tu padre y de tu madre? ¿como cuantos años dependiste de tu padre y de tu madre? algunos ¿verdad? ahora te preguntaré ¿cuántos años irá a poder gozar tu padre y tu madre dependiendo de ti? porque mucho tiempo ellos dependieron de nosotros o más bien mucho tiempo dependimos nosotros de ellos ellos nos compraban la ropa la madre nos daba la comida yo creo que pasamos de 15 años muchos sin hacer nada en la casa como reyes felices de la vida ahí había comida ahí había vestido ahí estaba todo para que nada más llegara el pelón y se surgiera de lo que quisiera no sabía ni de dónde salía aquello ahora pregúntate por un momento ¿por cuánto tiempo dependiste de tu padre y de tu madre? 100% ahora te preguntaré ¿cuánto tiempo dependerán ellos de ti? ¿a poco ya tan jóvenes los has olvidado? ¿a poco ya nos hemos olvidado de ellos? ¿quiere decir que ya nos desligamos? ¿quiere decir que entonces si mi madre me cuidaba siempre que no quería que yo estuviera lejos de ella en ningún momento que siempre que me extraviaba por ahí me buscaba y me traía pero cuando ella quiera depender de mí la voy a tomar y la voy a llevar a un asilo de ancianos para que no moleste acá en Estados Unidos los asilos de ancianos están llenos la mayoría apenas su madre ya no puede servirle esa es la verdad y hay que llevar de cerrar para que no dé problemas acá y ¿sabe qué? esos padres esas madres ahí surgen y a veces van gentes voluntarias a estar un rato con los ancianos ahí tengamos ese ejemplo que hemos tenido en América Latina yo creo que de México para allá no hay tantos asilos de ancianos y si algunos están ahí hay que buscar que sean vaciados y que todos esos ancianos se vengan a su casa y que permanezcan sus últimos días en su casa si usted estaba pensando llevar a su mamá a un asilo vaya pensando que podría su madre haberlo dado a un orfanatorio dejárselo a las madres ahí en el convento a la puerta y salir corriendo y decir ahí está otro más sin embargo dijo como quiera que sea planchando ropa por docenas lavando a mano voy a mantener este peloncito voy a mantener a mi hija y así crecimos ahora no permitamos que ellas terminen en un lugar abandonadas o abandonados hermanos en este momento yo siento que es el momento ideal para ponernos el pie porque Dios está orando ya y vamos a meditar Dios ha estado hablando a nuestros corazones le voy a pedir que cierre sus ojos ahora vamos a pedir a Dios que nos hable allá a lo profundo de nuestro corazón a una manera de reflexión en este momento Dios mío recuérdanos todo aquello que nos dijiste desde el principio Pásanos como una película en lo profundo de nuestro corazón para que podamos entender en este día déjame decirte Dios mío que de esta tarde has hablado a mi corazón de una manera especial te pido perdón a ti en primer lugar porque tú me mandas y me dices honra a tu padre y a tu madre porque tú quieres reflejarte ahí porque tu reputación tiene que estar en alto pero si no honro a mi padre y a mi madre podré honrarte a ti gracias Dios mío por hablarme en esta tarde gracias por decirme estas verdades que posiblemente no se las hubiera aceptado a nadie pero como tú me hablas de esta manera yo no puedo resistirme yo siento que allá en lo profundo de mi corazón tú has hablado de una manera clara y precisa ahora Señor concédeme la oportunidad de inventar mi camino concédeme la oportunidad Dios mío de hacer lo que a ti te agrada concédeme la oportunidad de acercarme a mi padre y a mi madre y darles un gozo inesperado que yo pueda darles una sorpresa una sorpresa no que un día me morí por acá no que un día estoy enfermo de gravedad no que un día necesito de ellos sino una sorpresa de que vean que tú me has recordado y al acercarme a ellos decirles con todo mi corazón yo he vuelto a ustedes me he acercado a ustedes porque la palabra de Dios me enseña que me acerque a ustedes que los vea oh Dios mío y que así ellos también se den cuenta que tu palabra es la que me ha hecho volver y también te busquen porque se han dado cuenta que por tu palabra hay cambios en los hijos que creían que se habían olvidado de ellos Dios mío en estos momentos mira cada corazón que está aquí en esta tarde Dios santo mira cada persona en este momento tú estás hablando a muchos corazones en este momento tú estás redargullendo lo más profundo de nuestro corazón honra Señor no te detengas honra Dios mío hasta que mi alma se derrame delante de ti y hasta que yo pueda no tener ese buquismo y pueda Señor tener comunicación con aquello hombre que por años ha estado esperando esta reacción en este momento Dios mío háblanos de una manera especial que tu nombre sea glorificado que cada corazón Dios mío le sea recordada tu palabra y que en este momento recapacitemos que en este momento tengamos convicción de tu palabra oh Dios mío oh Dios mío eres precioso oh Dios mío eres glorioso gracias por hablarme gracias por hacer posible que mi corazón Señor esté mejor a cada día delante de ti mis acciones cambiarán Señor Señor que de seguro esto que se produce ahora verdura a Dios mío y que un día no sienta recordimiento sino que sienta la paz y la calma porque puede hacer lo que tú demandas de ti en este momento te lo pido todo en el nombre de Jesús hermano tú que has estado sintiendo que Dios te ha estado hablando pasa acá al frente y hablemos con Dios no te detengas